¿Cómo están mis angelitos? Ya apareció la abuela perdida. Les cuento que se actualizó mi máquina, no sé qué le pasó, que se volvió loca, perdí prácticamente todo lo que tenía en la máquina y prácticamente mis ángeles tuve que hacerles también de nuevo los videos, porque la abuela se quedó sin nada. Afortunadamente siempre guardo por ahí un respaldo, apenas me entregaron la máquina y de verdad que me hice primero mi módem, el módem en las mismas, el internet lentísimo, los primeros días ahorita ya está funcionando, pero pues sin computadora pues no era mucho lo que podía hacer mis ángeles. Pero aquí está ya la abuela. Pero bueno mis ángeles, vamos a ver cómo me les va a ir lo que resta de julio y principios de agosto. Fíjate Virgo que pues este periodo es muy bueno para ti en lo referente a tus relaciones amorosas. Tal vez en el asunto del trabajo y del dinero no sea uno de tus mejores meses, pero sí lo va a ser para tus relaciones afectivas. Los solteros por supuesto son los que van a estar un poquito más afortunados y los que es posible que traigan más interés en tener relaciones amorosas con otras personas. Los casados si tienen problemas es también muy probable que comiencen arreglar su situación, aunque no van a estar muy dispuestos a dar más de lo que reciben. Esto es malo, por supuesto que no. Yo creo que la medida que damos tenemos que recibir también nosotros, pero aquí va a tener mucho que ver el que Virgo pues de un poquito más. Virgo es uno de esos signos que como buen signo de tierra ellos se preocupan porque todo esté bien en casa, porque no falte nada, pero en cuestión de afectos pues esperan que su pareja sepa que si están a su lado es porque le aman. Las parejas si necesitan por supuesto que les digan te quiero, gracias porque haces mi comida, gracias porque me esperas, gracias porque me aguantas, ¿por qué no? Y no dar por hecho que la pareja siempre sabe que la queremos porque estamos a su lado va a ser muy importante para Virgo este mes de julio, por lo menos lo que nos resta y principios de agosto. Incluso los Virgos que están solteros en casa con mamá o con papá no pierdan la oportunidad de darles un abrazo, un beso, de decir te quiero porque para como están los tiempos mis ángeles, en ocasiones no tenemos tiempo ni de despedirnos. Así que este mes que sea la consigna para Virgo, abrazar, besar y apapachar, porque Virgo por supuesto que también va a querer que su pareja le dé toda la atención, igual los solteros que la familia les pongan atención. Así que hay que dar un poquito de lo que vamos a exigir y de lo que se trata es de no contradecirnos, o sea no te puedo pedir lo que no te doy, cierto, así que ya lo saben, bien atentos. Por otro lado, como ya lo decía, los solteros sobre todo cuidado con enamorarse a primera vista mis ángeles, porque esto va a estar latente en todo momento. Hagan de cuenta que van a traer a Cupido sentado en su hombro y les va a decir pero mira que belleza, y ahí va Virgo a decir wow, a esa persona yo la invito a salir. Y tal vez ni siquiera les vaya a gustar dentro de unas semanas o unos meses, pero lo que es julio y principios de agosto, por supuesto que les va a gustar prácticamente lo que les pongan enfrente. ¿Por qué? Bueno mis ángeles, la soledad ya comenzó a afectar mal que bien y todos necesitamos tener una relación, alguien que nos quiera, alguien que se preocupe por nosotros, pero hay que ser cuidadosos. No hay que dejarnos ir nada más por las emociones, hay que cuidar muy bien este corazoncito y ponernos de acuerdo con nuestro cerebro. Si esa persona que nos está llamando la atención la quiere el corazón o será que nuestro cerebro está de acuerdo con el corazón, porque no hay que olvidar que corazón y cerebro deben de estar de acuerdo para tener una buena relación con una persona. Ay mis ángeles, miren, pasa cada cosa con Virgo, Virgo ya de por sí no le gusta a cualquier persona, generalmente se enamoran a lo seguro de sus amistades, gente que ya conocen bien, gente que no necesitan estar adivinando. Pero muchas veces se dan cuenta que esas amistades pues debieron de haberse quedado como amistades, porque ya en medio de una relación se sienten incómodos y no saben cómo decirle a la persona, ¿sabes qué? Me equivoqué, sí me encantas, pero como amiga. Entonces los solteros en este periodo sí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? No hay que olvidar que cuando una relación de amistad se convierte en una relación de amor, tenemos altas probabilidades de echar a perder esa amistad. Así es que si no estamos seguros de que esa persona de verdad nos encanta, nos super gusta, mejor calladitos nos vemos más bonitos mis ángeles. Y si es la persona la que nos pregunta a nosotros si estamos interesados o queremos algo con esa persona, pues mis angelitos, más vale un ratito colorados y no diez verdes porque no sabemos qué contestar. ¿Sabes qué? Me encantas, pero como amistad. Bien atentos. Por otro lado, Virgo, no hay que olvidar lo que les dije en el video del intro, los amiguitos de lo ajeno, los estafadores van a estar a la orden del día. Es verano, en verano generalmente las personas pues salen un poquito más a buscar dinero fácil. Así es de que por favor, cualquier cosa que te ofrezcan, mucho cuidado, hay que analizar bien, verificar si lo que nos está diciendo la persona es verdad, si aquello que vamos a comprar realmente es lo que nos dijeron, si está en buen estado, si vamos a adquirir una casa, un coche, etc. Hay que leer las letras chiquitas de los contratos, hay que revisar muy bien qué vamos a firmar y hay que preguntar, preguntar, preguntar y volver a preguntar todo aquello que no entendamos. Por otro lado, este mes de julio no hay que olvidar que si Virgo es reconocido por algo es porque mienten poco. A Virgo le gusta la verdad, no tanto que se las digan, porque no les gusta sentirse juzgados, pero generalmente sí prefieren que les digan las cosas como son y ustedes también dicen las cosas como son. Es decir, si tu amiga te dice, oye, di que me quedé en tu casa, aunque no sea cierto porque necesito salir, Virgo lo más probable es que le diga esa persona, no, fíjate que no puedo mentir en eso, porque si te llega a pasar algo en la calle, pues yo cómo voy a justificar que no estabas en mi casa, claro que no, porque voy a perder la credibilidad que tengo con las personas. Este es un Virgo normal, pero este mes sí van a tener por ahí la necesidad y muchas veces se van a sentir obligados a mentir. No lo hagan mis angelitos, porque más que ayudar a la persona, la van a perjudicar y de pilón ustedes podrían perder mucha credibilidad con la gente que confía en ustedes. Así es de que nada de echar mentiras, el nombre del amigo, del compañero, del trabajo o del hermano o de la prima, mucho cuidado con las mentiras para que no se vayan a ver afectados. Con la familia va a ser un mes bastante equilibrado, yo diría. No va a ser un mes en el que tengan muchísimos problemas. Por supuesto que ya con esas personas que ya tienen identificadas, con las que siempre tienen problemas, las cosas no van a cambiar y van a seguir igual. Pero Virgo este mes no tiene ganas de discutir. No le interesa lo que esté pasando a su alrededor, si se cae el mundo. Mientras que en su metro cuadrado las cosas estén bien, ahí es donde se va a mantener Virgo y esto es bastante bueno. Sin embargo, este mes la gente se va a andar un poquito agresiva. No esperes que no vayas a tropezar con la agresividad de otras personas. Y si esto llega a suceder, tú debes de mantener la calma. ¿Por qué? Porque Virgo es el del sentido común. Virgo es el juicioso. Así es de que nada de desgastarte y no permitas que nadie te ponga este mes de julio y principios de agosto a vibrar con su mala vibra. Si tú ves que una persona ya viene mal, si viene enojada, si viene a darte chisme, si viene a decirte que fulano dijo de ti o hizo algo con alguna de tus cosas, mira, a cerrar los oídos. O sea, es que no me interesa absolutamente nada. Así como no es buena idea echar mentiras para nadie ni por nadie este mes, tampoco lo es para que te metas en problemas con nadie. Tu prioridad, terminar tu mes bien, en armonía. Si no son cosas demasiado importantes o demasiado urgentes, tú mantente al margen. Trátese de quien se trate porque, ¿qué crees? Virgo necesita tranquilidad también. No solamente darla. También Virgo la necesita para sí misma. Y cuando la tranquilidad no se nos da, pues entonces hay que exigirla. Por otro lado, Virgo, la arrogancia es otra cosa que hay que controlar. Eso de que qué inteligente eres, yo lo sé, yo lo sé. Oye, eres guapo, sí, 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 siempre he sabido que soy guapísima. O las mujeres, ay, sí, yo soy toda belleza. Ay, soy casi perfecta. Oye, qué bien hiciste eso, ¿verdad que sí? Mis ángeles, un poquito de humildad este mes. No me les va a caer mal porque pueden hacer que se sienta incómoda la gente que está a su alrededor. Y esto de alguna manera me les causa algunos problemas, sobre todo en el terreno laboral. Ya lo saben, este mes a manejar perfil bajo y a ser modestos. Bueno, bueno, yo sé que es imposible, pero un poquito de humildad no está mal. En cuanto a los préstamos que hemos hecho, en cuanto a lo que estamos esperando de los demás, mis ángeles, vamos a sentarnos a esperar en una sillita porque pues tener expectativas muy altas acerca de personas y situaciones no es buena idea este mes. Si la gente nos debe dinero y no tuvimos la precaución de hacerles firmarnos algo que nos garantice que nos van a pagar, pues no podemos confiar en la buena voluntad de nadie en mis ángeles. Si perdieron dinero, más vale que desde ahorita sepan que van a tener que esperar un poquito para recuperar ese dinero. No hay que hacer expectativas para evitar que me los desilusionen mis ángeles. ¿El dinero va a regresar? Pues sí, pero hay que mantener la calma. Y sobre todo, pues evitar prestar nuestro dinero y nuestras cosas para no pasar corajes. Por otro lado, como ya lo dije en el video del intro, es un mes para escuchar consejos. Sobre todo consejos de aquellos que saben más que nosotros, de aquellos que han vivido más que nosotros y aquellos que ya recorrieron esos caminos que estamos comenzando a recorrer nosotros. Hay algunos signos, sobre todo los de tierra justamente, que no les gusta que les digan qué hacer. Ustedes generalmente les gusta pensar sus cosas, tomar sus decisiones y no les gusta que les estén diciendo Oye, camina por aquí, oye, eso está mal, no lo hagas. Mira, yo te sugiero, ¿por qué? Porque para abrir un consejo no pedido de verdad que es una majadería. Pero fíjate que este mes el escuchar consejos te puede salvar de cometer errores garrafales. Así que hay que poner el oído bien atento a aquellos consejos que te den personas que no te quieren perjudicar, que tú sabes que te quieren y que si te están diciendo algo es precisamente porque quieren evitarte un dolor de cabeza o que des un mal paso y te vayas a tropezar. Así que atento con los consejos y si no los quieres oír porque no se te da la gana o porque esa persona pues no es muy confiable, por supuesto que aquí sí entra eso. No te puede dar consejos de cómo ser un buen padre o una buena madre, una persona que golpea a sus hijos, que les grita, que no los cuida. Pero sí te los puede dar a lo mejor una persona que cuida mucho a sus hijos, que tiene hijos a lo mejor de adultos, que son hombres y mujeres de bien. Esas personas claro que te pueden dar un buen consejo. Así que antes de enojarte hay que ver quién te está dando el consejo y con qué intención. Y si el consejo no te sirve o no te gusta lo que te están diciendo, ya te la sabes, lo que siempre les digo aquí. Hombre, muchas gracias por preocuparte por mí de verdad. Te prometo que lo voy a pensar. Me parece muy interesante lo que me dijiste. Aunque al ratito digan ustedes que no le pedí el consejo, ¿por qué me lo dio? No importa, mis ángeles, pero hay que ser amables, hay que ser considerados y entender que las personas no tienen por qué ocuparse de nosotros o por qué cuidarnos. Cuando una persona se toma el tiempo de darnos un consejo, pues es señal de que esa persona quiere que mejoremos de alguna manera y eso se agradece, mis ángeles. Por otro lado, Virgo, hay algunos problemas que has estado eludiendo. Esos que de repente tú sabes que tienes que resolver, pero estás aplazándolos porque no te quieres enojar o porque de repente tú sabes que arreglar ese problema te va a desencadenar otros. Sin embargo, mi consejo es que este mes y principios de agosto no permitas que se acumulen los problemas. Hay que resolverlos conforme vayan llegando en el entendido de que entre menos problemas tengas, menos carga llevas encima y te va a permitir avanzar más. Así que este mes, ya lo sabes, vamos a tratar de buscar soluciones. Y yo sé que no es fácil. Yo creo que a nadie nos gusta solucionar problemas que sabemos que son graves o que... Pues de repente sabemos que vamos a pasar un mal rato, pero una vez que resuelves el problema te preguntas, pero caramba, ¿por qué no lo resolví antes? Me hubiera ahorrado tantas noches incómodas. Porque ¿sabes qué? Una vez que resolvemos nuestros problemas, nos damos cuenta que ni era tan difícil poner la cara y decir lo siento o ¿sabes qué? Necesito que me esperes o te quiero pagar, pero en este momento no tengo dinero. Vamos a ver cómo nos arreglamos. A tener que estarnos escondiendo o rehuyendo personas o situaciones porque no queremos dar la cara. Así que ya lo sabes, este mes a dar la cara. Y bueno, ya por último, cualquier inversión que quieras hacer, acuérdate, los estafadores van a estar a la orden del día. Hay que revisar todo muy, pero muy bien. Y no hay nada más que aventarnos porque yo creo que puede pasar o porque me dijeron que era una persona muy decente. No, comprueba las cosas y ahorrate mal los momentos. Pero bueno, esto fue en general. Ahora vamos a ver cómo me les va a ir a los casados. Bueno, como ya lo dije, la gente de Virgo va a estar muy seductora, va a estar muy agradable. Pero no hay que olvidar los casados, que según lo que queramos recibir es lo que debemos dar. Acuérdense, mis angelitos, que no hay cosa tal como algo por nada. Si queremos nosotros que nos traten bien, tratamos bien. Si queremos que se ocupen de nosotros, nosotros nos ocupamos también de la gente. Y si nos estamos ocupando y no nos hacen caso, pues no esperamos que la persona sea divina. Nos sentamos y le decimos, oye, ¿qué está pasando? Yo te estoy poniendo atención, me ocupo de ti, yo te veo bastante ausente. Porque al que no habla, mis ángeles, Dios no lo oye. Pero este mes de verdad es muy bueno para que arregles los problemas que puedas traer con tu pareja, ya seas hombre, ya seas mujer. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a enfrentar los problemas de pareja que tengamos y vamos a hacerlo mediante el diálogo, de una manera tranquila, hablando, se entiende la gente. Cuando una relación ya de plano vemos que no tiene solución, pues también lo bonito es que nos separemos sin pleitos, sin agresiones y pues sobre todo cuando hay niños, este es el mejor consejo, mis ángeles. Pero cuando la relación muchas veces, pues está bastante tensa, muchas veces se debe a nuestra falta de atención. Asegúrate antes de tomar decisiones, si es que tienes problemas, que no es el problema por falta de atención, porque no llegas a casa con frecuencia temprano, porque no te estás ocupando lo suficiente de tu pareja, o simple y sencillamente porque, pues por descuido se te ha olvidado sentarte a conversar un poco más con tu pareja. Hay que regalarle este mes tiempo de calidad a la pareja, a los hijos. No te vas a arrepentir, ¿eh? Porque tú este mes quieres que te apapachen y tú también vas a estar muy apapachado. Así es que vamos a disfrutar del mes y a tratar de salirlo en calma. Bueno, de los solteros, también ya por ahí ya les había adelantado que hay que cuidarnos mucho, mis ángeles, sobre todo si tenemos declaraciones de amistades de personas que a nosotros nos encantan, pero pues que de ninguna manera no las imaginamos de una manera sexy, porque las vemos como hermanas o como hermanos. Así es de que mucho cuidado, no mezclemos el amor con la amistad si no estamos muy seguros. Las oportunidades no les van a faltar, este mes a los virgos, pero hay que tener cuidado de que si elegimos una pareja, no sea por soledad y si invitamos a alguien a salir, que esa persona no sea problemática, mis ángeles. Ya se saben cuál es la regla, ¿eh? Y la clave para buenas relaciones. Cuando empezamos a salir con alguien, y aquí se los digo todo el tiempo, mis ángeles, hay que avisar de qué va la relación. Así después no andamos con que tú me engañaste, tú me prometiste y me dijiste, pero no cumpliste. Mucho cuidado con eso y les aseguro a los solteros un mes bien agradable. Y bueno, en cuestión de salud van a andar bastante bien, pero muy antojadizos, mis ángeles. Hay que cuidarnos mucho de la glotonería, mis ángeles, de no comer de más, y verán que su mes va a ser bastante agradable, porque se van a ver geniales, ¿eh? Es un verano en el que, pues, a lo mejor no se van a poder lucir tanto, mis ángeles, por las cuestiones que ya conocemos. Hay muchísimos jovencitos irresponsables, yo por ahí los estaba viendo en fiestas, en la playa, sin protección alguna, sin cubrebocas, platicando súper cerquitas, que no sea el caso de ustedes, mis ángeles. Ustedes son muy juiciosos. Y eso, pues, ahora sí que sí es cierto que la perfección no existe, pues ustedes sí que se acercan mucho. Así es que les encargo que se cuiden, mis ángeles, porque de salud van a andar bien, pero también el no arriesgarnos, enfermarnos, creo que juega un papel muy importante en estos tiempos. Pero bueno, en cuestiones de trabajo, mis ángeles, ustedes van a andar concentrados en el tema afectivo, en la familia, en los hijos, en mamá, en papá, en los problemas del primo, del hermano, etcétera. Van a tener muchos problemas para concentrarse este mes. Así es que vamos a tratar de dejar los problemas familiares y sentimentales en casa para que nos podamos concentrar en el trabajo, porque es algo que sí me les va a costar mucho trabajo y sí puede ser que su rendimiento profesional baje un poquito. Vamos a tratar, mis ángelitos, de concentrarnos, de no perder el tiempo y de ocuparnos de nuestro trabajo, las horas que estemos en la oficina, porque créanme, mis ángeles, que si trabajan duro este mes, es claro que van a haber resultados bastante agradables. Va a haber algunos problemas con el asunto de tus responsabilidades. Probablemente te llamen la atención y esto no te va a parecer. ¿Y qué puedes hacer para que no suceda? Pues vamos a ponernos al día y vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro trabajo para que no tenga nadie que decirnos, oye, no hiciste tal o hiciste mal tal cosa o se te olvidó hacer tal, porque esto sí que puede desencadenar bastantes problemas en el trabajo y Virgo lo que no quiere este mes es justamente eso, problemas. En cuanto a los Virgos que no tienen trabajo, la búsqueda de empleo puede ser bastante buena después del día 20, mis ángeles. Mientras tanto, pues no sé, arreglar su guardarropas, a revisar cuáles son las labores que podrían desempeñar bien y pues a tener bastante fe, mis ángeles, en que todo tiene que irles perfecto este mes y a mentalizarnos sobre todo de una manera positiva, porque acuérdense que atraemos lo que tememos y si de antemano ya estamos pensando que no vamos a conseguir trabajo y que todo es súper malísimo, pues imagínense que nos espera. Así que si las cosas no se dan como ustedes quieran, pues simple y sencillamente bendigo el bien de esta situación y quiero verlo. Gracias padre que ya me oíste y a confiar en que nos van a dar el trabajo perfecto en el momento perfecto. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, pues definitivamente yo creo que en el mundo nadie está viviendo entre rosas. A muchos de nosotros ya nos hace falta con urgencia que los niños vayan a la escuela, pero la gran mayoría entendemos que más vale un hijo travieso y gritón vivo a un niño calladito y muerto, mis ángeles. Así es de que vamos a tratar de tener paciencia, sobre todo con los niños, porque pues yo creo que sí como nosotros estamos ya hartos de estar encerrados, pues igual nuestros hijos. Así es de que paciencia, que no vayan a perder el control y sobre todo con la familia, en el caso de los consejos de lo que hablamos al principio de este video, el no responder mal, mis ángeles. A Virgo no le gustan los consejos no pedidos, esto es cierto. Sin embargo, en ocasiones no nos hace daño escucharlos, sobre todo si vienen de mamá o de papá, hay que estar abiertos a escuchar, mis ángeles. No se van a arrepentir y como ya les dije, se pueden ahorrar a algunos golpes bastante fuertes. También hay que prepararnos para una desilusión con algún amigo o alguna amiga que posiblemente nosotros hicimos muchas expectativas con esta persona y nos demos cuenta que la persona está hablando mal de nosotros o no es la persona que nosotros creíamos que era. Aquí, Virgo, no hay que ser tan radicales y hay que entender que las personas no siempre pueden ser como nosotros queremos. A las personas cuando las queremos hay que aceptarlas tal cual son, con lo bueno y con lo malo. ¿Por qué? Porque la persona no va a cambiar. De repente, pues, tal vez pueda cambiar algunas de sus actitudes que tenga la persona, pero no necesariamente tiene que cambiar. Así es de que ya lo sabes. Vamos a ser pacientes con las amistades y para evitar decepcionarnos, pues, vamos a tratar de no hacer expectativas con nadie. Este mes de julio, lo que nos resta y principios de agosto, mis ángeles, también es probable que aparezcan personas interesantes. Hay que darnos tiempo a conocer a esas personas y no juzgar a los demás porque ya alguien nos hizo la recomendación de que era una mala persona o que esa persona nos va a dañar. Vamos a tratar, mis angelitos, de conocer a las personas, por supuesto, con las debidas precauciones, ¿verdad? Si acabamos de conocer a alguien, no nos subimos a su coche, no vamos a acompañar a esa persona a algún lugar que nosotros no conocemos. Ya saben, más vale prevenir que lamentar. Pero sí, si es una persona que nos está presentando, otra persona que conocemos y nos dice que es su hermano, su primo, su socio, que es una persona que conoce muy bien la otra persona y de repente decimos, no, es que esta persona no me va a caer bien. No, es que esta persona no me gusta. Pero si ni siquiera lo sabes, no lo has tratado, no lo has tratado. Vamos a darnos nuestro tiempo para tomar juicios sobre las personas y vamos a tratar de abrir un poquito más nuestro grupo de amistades porque a Virgo sí que le hace falta socializar un poquito más. Pero bueno, hasta aquí me quedo con ustedes. Una disculpa, mis ángeles, no dependía de mí. Lamentablemente, los asuntos tecnológicos llegan, nos desconfiguran las máquinas y yo con Windows 10, madre mía. No salgo de una cuando ya tengo otro problema. Se me desconfigura todo el tiempo, pero esta vez fue la cabose. Sin embargo, yo sé que ustedes van a comprender a la abuela. Bendiciones, mis angelitos, les deseo un magnífico lo que les resta de julio y un perfecto agosto. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Ya se la saben, mis angelitos. Si les gustó el video, me regalan su like. Si quieren ayudar a la abuela, compartan el video con sus amistades. Ya saben, con los amiguitos y las amiguitas. Y bueno, si no están suscritos a mi canal, ¡qué falta de confianza, mis ángeles! En este canal muchos no tienen mamá, pero abuela todos tienen. Así es de que no se pierdan a su abuela, que les va a jalar la oreja. Por lo menos una vez al mes. Mal quedada, sí soy, mis ángeles. Pues sí soy. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Pero ya estoy aquí cumpliéndoles. Y tengo un muy buen pretexto. Primero no tenía módem, después no tenía computadora, pero mírenme aquí, al pie del cañón con mis angelitos. Bendiciones, disfruten muchísimo lo que les resta este mes. Y ya saben, ¿eh? A cuidarse mucho y no se olviden. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.